¿Qué es lo más importante de Querétaro? ¿Qué es lo más importante para un equipo? Porque tener una solidez muy grande para que no te conviertan y sabemos que tenemos jugadores de muchas jerarquías y en algún momento van a abrir el marcador. Pero sí, es muy positivo el análisis de todos los partidos y sabemos que con Cruz Azul va a ser un partido diferente donde te van a proponer ataque y ahí sabemos que somos muy fuertes en el golpe por golpe. Sí, lo comenté después de la final con América, que la tercera era la vencida. Había perdido con Lanús la final también con Boca y me tocó con Monterrey. Tuve la suerte de poder integrar en este plantel y que me toque jugar un Mundial de Club. Va a ser una experiencia muy linda y lo busqué tanto tiempo para que se me pueda conseguir ahora en este momento, en una etapa muy madura y con mucha experiencia, que es lo bueno. Así que aprovechar, disfrutar el momento y ojalá no vaya bien a todos, que es lo que más queremos. Ah, y tema selección también, por lo que estuve escuchando, había salido una prelista, no es que estaba confirmada mi citación, así que esperaré hasta que se haga oficial. No, Rayado tiene que estar siempre peleando torneo, sabemos que la clase de jugadores que hay y cuando nos preparamos y regresamos de las vacaciones al primer entrenamiento, sabemos bien en claro los objetivos que tenemos. Los primeros objetivos de estos tres partidos poder sumar la cantidad de puntos, sabemos que vamos a perder varios partidos, después lo tenemos que recuperar al final del campeonato y por ahí va la cedilla de partidos, va a estar complicado, así que tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos en estos tres partidos y después, bueno, obviamente de ir a competir al Mundial, sabemos que va a haber equipos de mucha jerarquía y nuestro objetivo es poder estar en una final más con Monterrey, sabemos que no va a ser fácil, pero bueno, uno siempre tiene esperanza, confía en nuestros jugadores y creo que vamos a dar todo para poder estar en otra final.